Y conocimos la denuncia de habitantes de la localidad Kennedy que se encuentran atemorizados por cuenta de tres delincuentes que todas las noches intentan ingresar a las viviendas para robarlas. Observen a estos dos hombres y una mujer. Según la comunidad, esta escena se repite cada noche en el barrio El Carmelo. Bajo la modalidad escalera intentan ingresar a las viviendas y en otras ocasiones intentan forzar las puertas y las ventanas. Este tipo de hurtos que vienen haciendo en El Carmelo y alrededores de la localidad de Kennedy, inclusive estos personajes han sido detectados en diferentes partes de la localidad de Kennedy. Ante la situación presentada, los residentes del sector manifiestan que han tenido que reforzar con candados la seguridad de sus viviendas. Hemos tenido contacto con la comunidad, hemos llegado a unas reuniones con líderes comunitarios del Carmelo, los cuales nos están informando de esta situación que se viene presentando, que gracias a Dios no han podido materializar o no han podido llegar a cometer los hurtos en estas residencias. La policía manifiesta que reforzará la vigilancia en el sector. Hemos reforzado, hemos tenido un apoyo de personal importante y hemos podido reforzar toda esta jurisdicción del CAIBR Italia. La comunidad también manifestó que creó una red de apoyo exclusivamente para dar con la captura de estas tres personas.